Ha salido casi tan bien como esperaba. Tal es tiempo. Mirabó logrará convencerlos. ¿Crees que lo encontraremos? Después de todo este día. Su suerte no dudará así. François Germain creía que la fremía verá. ¿François Germain? Sí. ¿Dónde está? Su tienda está en San Antoine. ¿Por qué? ¿Pero qué? ¡Eliz! ¿Qué estás haciendo? ¿Pero a dónde vas? ¡Espérame! ¡Más despacio! ¡Eliz! No me quedaré aquí. ¿A qué ha venido eso? Arnaud. François Germain era lugar teniente de mi padre. ¿Qué? Fue expulsado de la orden cuando yo era niña. Algo sobre unas ideas totalmente heréticas y Jacques de Molay no estoy segura. Pero debería estar muerto. Murió hace años. ¿Se lo ha dicho ya a alguien? Tengo interés en hacerle unas cuantas preguntas. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también.